Ayer estuve viendo por la noche al doctor Pedro Cavada en el hormiguero y quería aprovechar este vídeo para dar mi opinión sobre algo que considero bastante importante aprovechando las declaraciones de este gran cirujano. Yo conozco a varios médicos y varios cirujanos que trabajan aquí en hospitales de Granada y Almería pues que pueden ser igual o incluso mejores que el doctor Pedro Cavada pero que trabajan para la sanidad pública y no para la sanidad privada. Si yo conozco a personas que trabajan en hospitales de aquí de mi zona supongo yo que habrá cientos de profesionales de médicos y de cirujanos igualmente de maravillosos y de artistas que trabajen por distintos lugares de España. Hoy me he hecho un guión porque no quiero perder el hilo de varias cosas que considero muy importante transmitiros. Muy importante desde el punto de vista de la sanidad. En la carrera, desde que estudian la carrera ya se ve, hay personas, hay médicos que necesitan exponer públicamente lo que hacen. Es decir, que dar a conocer lo estupendos que son, lo maravillosos que son y esa relación que tienen con el paciente y transmitirla y que la gente lo conozca. Y hay otros médicos que no lo necesitan, que son igualmente igual de buenos, a lo mejor son más humildes y no necesitan esa exposición pública porque, bueno, se conforman simplemente con esas sensaciones que tenemos los médicos, por suerte, de poder sanar, curar e incluso salvar la vida de un paciente. Es algo maravilloso. Sigo con mi guión para no perderme. Entonces, ¿qué os quería? Hay una cosa que dijo el doctor Cavada y que insistió mucho ayer y hablaba de los impuestos. De qué es lo que quiere es que los impuestos que todos pagamos se gestionen bien y ese dinero que vaya a la administración pública se gestione bien. Por ejemplo, ese dinero que todos pagamos para que vaya a la sanidad pública. Pero aquí está el error. Aquí está el error. No sé si sabéis y si no os lo explico, que esos impuestos que nosotros pagamos, el Estado, gracias a la Constitución Española, esa pervertida Constitución que no creamos los españoles, sino que crearon unos partidos políticos en beneficio de políticos y en beneficio de un rey, es decir, solo para sus intereses, lo que hace es lo siguiente con nuestro dinero público que va destinado a sanidad. Nosotros pagamos los impuestos y hay parte del dinero que se destina a la sanidad privada directamente y otro a la sanidad pública. ¡Hostia! ¿Eso es así? Sí, eso es así. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, se le da la opción a muchísimos empleados públicos, muchos funcionarios de Hacienda, funcionarios de Justicia, bomberos, policías, maestros de la pública, esos que defienden la pública a muerte, que eligen y le dan a elegir entre sanidad pública y sanidad privada. Y eligen sanidad privada. Y nuestro dinero, esos impuestos que nosotros pagamos, porque a los sanitarios no se nos da esa opción, fíjate, pero a un policía y a un bombero sí, no sé qué diferencia tenemos. Y eligen sanidad privada, esos que defienden lo público. ¿Por qué tiene que ir el dinero de mis impuestos a pagar a la gente, como el doctor Pedro Cavada y muchos otros, que trabajan en la sanidad privada? Si estamos hablando de que los impuestos tiene que ir todo para lo público. Continúo. Para mí, la sanidad, la salud, perdón, no puede ser un negocio. Todos los que vivimos en una sociedad, en un país, debemos de tener garantizadas las mismas oportunidades y el mismo acceso para que se nos garantice nuestra salud, que es el derecho fundamental y más importante que veo yo, que existe en el mundo mundial. La sanidad privada tiene que vivir de lo que es, como un negocio. Pues que se la coste la gente y ahora os explico. Entonces, para mí, ¿dónde está la perversión y la mala gestión de todo esto? Pues para mí está en lo siguiente. Los médicos, hay médicos buenos y malos. Hay médicos que son unos cracks trabajando y que son buenos y hay cirujanos estupendos y gente que es una perra, que es una vaga. Y que la hay. Y que la hay. Cuando nosotros hacemos el MIR, los que más estudian y los que más esfuerzo dedican al MIR, eligen las especialidades más difíciles, como pueden ser la neurocirugía, la traumatología, la cirugía vascular. Y los que menos estudian, los que menos se esfuerzan, pues llegan y hay plazas para otro tipo de especialidades. Eso es curioso. Porque luego, cuando todos sacamos el MIR, todos cobramos lo mismo. Independientemente de la responsabilidad que tengamos. Porque yo como médico de urgencia no tengo la misma responsabilidad que pueda tener un neurocirujano, un cirujano vascular, un traumatólogo, operando, operando, que lo que no sabéis es que es operar. Y lo que es una intervención quirúrgica que yo no hice ninguna cirugía ni me motivaba. Porque eso es que es para sufrirlo. Eso te come las coronarias. Como le puede comer al doctor Cavada, que es un puto crack operando. Como hay muchísimos cirujanos de este país que son unos puñeteros crack. Y entonces, ahí, ahí, lo que os quiero decir es que un médico, un médico, cualquier médico, tiene derecho a ganar pasta. Un médico tiene derecho a ganar pasta. ¿Cómo es posible que en la sanidad pública todos cobremos lo mismo? Incluso que un médico que trabaja en un pueblo pueda cobrar más que un cirujano de un altísimo nivel que trabaja en un hospital que se hincha a trabajar con una responsabilidad enorme y que hace una guardia, que hace unas guardias, que hace operaciones que para él se quedan y para sus coronarias. Y os pongo aquí un ejemplo. Es decir, los médicos de guardia. En un hospital tenemos a un cirujano que está de guardia. Y le pagan 300, 300 y pico euros por estar allí de guardia. Una miseria. Aunque muchos lo vean mucho dinero, una miseria. Porque esos 300 o 300 y pico euros vale el que esté allí de forma presencial. Pero si ese cirujano se tiene que meter a operar y se tiene que meter a operar a lo mejor varias veces. Esas operaciones que hace se le tienen que pagar aparte. Como se le paga a un cirujano privado y os gastáis mucho el dinero porque os opere pepito de los palotes. Y si esa operación vale para ese tío 2.000 euros, 2.000 euros extras que se tiene que llevar en esa guardia por operar. Porque hay muchos médicos que hacen guardia que no quieren asumir la misma responsabilidad que asumen otros. Y hay médicos que yo no he visto cirujanos que dejan operaciones al día siguiente porque son complicadas y se dejan a otro compañero porque son incapaces de asumir esa responsabilidad. Eso se tiene que pagar. Porque eso lo que hará es que los médicos que tenemos, que son verdaderos artistas, que son auténticos artistas, que esos son los artistas de verdad, no el futbolista. Que cualquier futbolista, el que menos cobra, cobra 300.000 euros al año. Lo que no es normal que un médico en este país, un cirujano de altísimo nivel, cobre 55.000 o 60.000 euros al año. Haga lo que haga. Eso no motiva a un profesional. Y si un profesional está motivado, eso al final supone la excelencia y supone la calidad asistencial. Así que para mí, ¿cómo debe gestionarse la sanidad privada? ¿Debe de existir la sanidad privada? Por supuesto. Pero debe de gestionarse ella misma. ¿Cómo? Pues que si yo soy un paciente, X. Y a mí me apetece que me opere un médico que está a lo mejor en Logroño y que es un puñetero, cra, operando rodillas, pues que tenga la libertad ese médico de poder ganar pasta y poder, en las horas que no trabaja en la pública, poder operar porque hay gente que le demanda operarse. Y yo, con mi dinerito, con mi dinero, me lo gasto en que me opere esa persona. Otra forma de que se gestione la sanidad privada es con los pacientes. Esos pacientes que abusan de la sanidad pública. Y voy a poner dos ejemplos. Lo que no es normal es que es un paciente que le da un infarto. Se le trate como se le trata en la sanidad pública. Se le hagan sus cateterismos, sus tratamientos, se le quede ingresado. O sea, una hemodinámica, que eso es espectacular. Los cardiólogos hemodinamistas, las bilguerías que hacen. Entonces, se le ponen su estén y se le dice, tómese este tratamiento y deje usted de fumar. Y yo, que soy médico de urgencias, he visto cómo esos pacientes, lo de dejarse de fumar, se lo pasan por el forro de los cojones. Y vienen a urgencias porque tienen una angina, debido a que no dejan el tabaco. Y yo, que trabajo en la sanidad pública, me da mucho coraje que esa persona a la que se le está diciendo, deje usted de fumar, esté viniendo y utilizando los servicios públicos y un gasto, porque a esa persona no le da la gana de dejar de fumar. Pues a esa persona se le tenía que cobrar. O esa persona, si no deja de fumar, y yo detecto que no deja de fumar porque me lo dice, pues mire usted, usted paga ese gasto extra que tiene usted porque usted hace lo que le sale de la punta de la nariz. Lo mismo que el paciente diabético que controla a un médico de familia, que le dice, tienes diabetes, te tienes que cuidar, tienes que hacer ejercicio físico y te tienes que tomar las pastillas y no tomar azúcar ni pasarte las comidas. Y yo que tengo, como médico de familia, acceso a una analítica, una hemoglobina glicosilada, sé si me engaña o no. Y cuando te hago un control, veo en los tres meses atrás que te has pasado lo de la dieta por el forro de los cojones. Pues ahora tú a ese paciente diabético que no me haces caso en lo que tienes que hacer, te pagas tú las tiras reactivas. Y cuando a la gente le empiece a tocar su bolsillo, ya veréis cómo cumplen los tratamientos. Conclusión de todo este vídeo, que debemos de cuidar a los médicos. Los médicos son los verdaderos artistas de esta sociedad y estamos realmente no infravalorados, estamos maltratados. Lo mismo que mucha gente ve bien que un cantante, que un futbolista, que un presentador de televisión cobren cifras millonarias, yo considero que los médicos de la sanidad pública deben de cobrar cifras millonarias. Para que tengamos una calidad asistencial de mil pares de cojones. Dinero, claro que hay. Lo que pasa es que se destina mucho dinero a muchos puestos políticos, a muchas fundaciones, a mucha gente que trabaja en la sanidad pública por la cara, que no son para nada necesarios. Pedro Cavadas para mí, que es, no lo conozco, creo que es un tío que es una puta máquina, como cirujano, como persona. Como no lo conozco, ya he dicho lo que he dicho al principio. Hay gente que necesita exponerse públicamente y otros que no. A los médicos que peleéis por esto. Sé que muchos pensáis como yo. Y al final, si vosotros no reclamáis esto, el que lo paga es siempre el mismo, que es el paciente. Pero también os digo una cosa a los pacientes. Los que lo vais a pagar sois los curritos. Porque el que tiene dinero y el que tiene pasta, ya se buscará la vida por darle lo mejor a su familia, a su hijo, si tiene algún problema de salud. Vosotros tendréis que hipotecar vuestras casas, vuestros pisos, buscando las mejores opciones. Que muchas veces no encontráis en la sanidad pública, porque la sanidad pública está pervertida por todo lo que he explicado anteriormente. Así que espabilad y reclamad y luchad. Que vosotros también, en parte, sois culpables de esta situación y de lo que se permite en esta sociedad. Que paséis un buen día. Yeah.